Los rayos láser desde dispositivos personales se han convertido en un serio problema por el peligro que representan para la seguridad de los vuelos comerciales. En las últimas horas varios vuelos fueron impactados por rayos láser y se investiga quiénes serían los responsables de este delito que puede ser sancionado con una pena máxima de 5 años de prisión. Blanca Rosa Vilches tiene más. Este es el tipo de luz que reportaron los pilotos anoche en cuatro vuelos diferentes. Alguien desde la tierra con un láser emitiéndolas directamente a las cabinas de los vuelos comerciales poco después de haber despegado del aeropuerto Kennedy. La voz de alerta era también para otros pilotos en los alrededores. Y en segundos el Airbus A321 rumbo a Los Ángeles también las recibe. Los aviones volaban a 8000 pies de altura. Con un simple aparatito de esto, o sea un láser de baja intensidad, podemos hacer un ataque a piloto y copiloto de un avión en la fase de aterrizaje o despegue. El año pasado este helicóptero tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia después de que el piloto resultara herido en un ojo por un láser similar. Según este experto en aviación, el acceso a estos aparatos es muy fácil y peligrosamente barato. Hay rayos láser que valen un puñado de dólares y producen tremendo efecto nocivo, ya que tienen un alcance de un kilómetro, kilómetro y medio. Nadie resultó herido anoche, pero incidentes similares han ocurrido 37 veces en el aeropuerto La Guardia el año pasado y 17 veces en el Kennedy. Los tres incidentes de ayer ocurrieron en un lapso de media hora, mientras la policía buscaba en un parque estatal de Long Island desde donde pudieron haber sido emitidos. Las autoridades federales de aviación temen que un accidente grave provocado por este tipo de rayos desafortunadamente es cuestión de tiempo. En el aeropuerto La Guardia Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.